hola os voy a enseñar lo que me compró en eeuu vale bueno esta bolsita venía con un regalo que hice pero la compré para para recordar el día en la visita al uss midway que es un portaviones que está se ha convertido ya en un museo y estuvimos visitándolo porque estuvimos en casa de tito liroi que era uno de los pilotos de los aviones del uss midway que no era siempre el tom cruz este bueno estuve en una tienda que estaba a 25 metros de la frontera con méxico en san diego y eso se veía tijuana perfectamente bonita bonita y en la tienda había ropa de marca pero que estaba manchada o no sé ropa de marca pero a muy buen precio por ejemplo esta camiseta villagón ya ves qué bonita es tiene una mancha de de maquillaje vale que eso sale muy bien la camiseta valía 45 con 95 y me ha costado 15 con 99 pero luego tenía el 20% de descuento con lo cual todo lo que os estoy enseñando salió todavía más barato o sea que fue una buena compra esta camisa tipo animal print que es de donna cara como veis aquí en la etiqueta veis le salió por 18 con 49 y su precio eran 69 dólares que se ve aquí entonces es bonísima súper fresquita tiene una tela un tejido súper gustoso estoy muy contenta tengo muchas ganas de probar de la de gilfiger aunque mi hermana no quiere que se compren gilfiger bueno mi hermana no quiero que se compren gilfiger porque el tío es un poco rarito de gilfiger me compré esta camiseta que estaba en 18 con 49 aunque no se ve aquí el precio porque se lo han quitado pero vamos es que es buenísima y también tiene una mancha negra aquí detrás veis y otra aquí abajo de haberla arrastrado por el suelo así que va la lavadora y a ver pero vamos tiene una calidad impresionante de levis soy muy de levis me compré esta camiseta que tenía esta mancha aquí y esta camiseta me salió por 12 con 99 y su precio era 34 con 50 o sea súper mono estoy hablando de que esto es ropa original que no son marcas de después en otra tienda en un walmart compré esta camiseta que es de pink floyd que es muy yo también que me salió por 15 dólares que también se ve un tejido buenísimo esta otra de levis también a ver que te chifla las rayitas me salió por 12 con 99 y su precio era 29 con 50 y bueno y como no me ha traído a mi bowie es que yo soy de bowie me encanta dios mío qué pena 20 dólares me ha costado esta camiseta pero también tenían descuento luego en caja después me compré unas bragas que no me gusta mucho enseñar la braga por existir por la red pero bueno es que fijaros qué maravilla o sea sin una postura por ninguna parte super suavitas aquí abajo es que son gustosísimas me compré 1 2 3 4 5 6 y 7 bragas estaban a 13 dólares cada una me salieron 30 dólares las 7 o sea un descuento también muy bueno después me compré este pantaloncito corto de la marca alas que hay esa marca no sé yo aquí no la he visto ningún sitio pero está así corta y yo raro pero queda puesto monísimo es que como cargo sabes pero pero muy cortito este pantalón me salió por 32 dólares pero también tenía descuento pero es que me enamoró y cuando me lo probé y vi que lo bien que me quedaba y ya luego me compré este pantalón blanco que también es de la marca que como veis muy ancho por de la pata y luego de cinturita estrecha me compré una talla 14 este me costó 54 dólares pero este también estaba loco este pantalón me quedaba monísimo puesto después para ese pantalón me compré no, este no, me compré esta blusita que es como de crochet es súper suave, súper finita tiene las las tirantas se ve gordita pero no da calor y después ya por último me compré esta camiseta bueno esta fue en un mercadillo no sé dónde fue esta fue St. John Bay digamos este sitio y es una 100% algodón que me la compré porque ya me había quedado sin ropa y necesitaba una camiseta para ponérmela con los pantalones con el comienzo ya después en hard rock me compré este tote bag que me encanta por 9 dólares aquí está el precio 9 dólares y también me compré una camiseta de hard rock que pone hard rock, hollywood, boulevard o no sé qué que esa está en el lavabo porque en el hard rock me comí un chuletón y la manché bueno esta ha sido mi comprita en lo que se refiere a ropa después de eso en lo que se refiere qué calor hace Dios mío en Chipiona aunque esté nublado es mortal pero bueno, nada que ver con las vegas en lo que se refiere a compra de maquillaje y eso pues me fui a Blomindel y yo tenía muchas ganas voy a volcar aquí yo tenía muchas ganas de comprarme algunas cosas de la marca de la serie de Idol de L'Oreal yo estaba usando unas muestrecitas que me dieron cuando me compró el perfume Idol que es el que yo uso y tenía ganas de comprarme el maquillaje o sea, la base maquillaje que es esta que me he comprado el 220C porque la chica me dijo que era el que me... el papel es precioso todavía no lo he abierto después me compré también el concealer para las ojerillas que también es muy bonito este es el 220C también igual que el maquillaje y luego por último me compré el Idol Lash Lifting Volumizing Máscara o algo así si vierais mi inglés allí que esta es la máscara de pestañas que me gusta mucho porque tiene la novedad esa de esto dobladito para para poder rizar mejor la pestaña ya os haré un... cuando esté aquí mi niña que ella os enseña también lo que ha comprado que se gastó un dinero en el sévora y que os enseña un poco nos enseña un poco cómo se utilizan estos productos que ella es más expresa que yo en eso bueno pues me compré estas tres cosas en Blooming Day y la chica me regaló están sin abrir como veis esto es un serum una talla... una mini talla de serum el Absolute el alcohol después me regaló esto que es también el Absolute pero es la crema fondant soft cream aquí viene una cantidad importante de crema se ve ¿no? pesa el botecito y es de mono después me regaló otra bolsa con una una cosita para poner mis datos en la maleta nueva que me he comprado que ahora os voy a enseñar me regaló una crema mousse confort para el cuerpo o para la cara ya lo leeré bien un tónico confort que es el botecito no me digáis que no es bonito que bien huele que las cosas de Lancome huelen de bien y esto que es que es ay que barrita de labios más mona marroncita que mona vamos a probarla ay que chula me encanta para el bolso ideal idealísima y esto que es otro regalito también son los dientes pato cuando me falten me voy a arrepentir esto es himnos drama máscara volumen indecent instantánea que bueno este también tiene buena pinta y ya luego en Sephora yo me compré el el Boost Boost Makeup Vibrancy que es el glow este de Urban Decay que es un un fijador de maquillaje aunque yo ya tenía el de el de Shiglam pero no me pude resistir también huele muy bien bueno y esta ha sido toda mi comprita os enseño la maleta la maleta es esta como veis en el en el avión me la han destrozado pero fijaros que preciosidad de maleta una maleta Tommy Hilfiger muy muy rápida de dar vuelta muy versátil es chulísima tiene un color precioso y estoy encantada con ella todavía tengo que poner en orden todo es que estoy recién llegada todavía tengo esta yelda bueno y eso es todo espero que hayáis disfrutado del vídeo y os mando un besito muy muy grande ya desde España que bien ahora voy a comer lentejitas que tenía unas ganas me las va a hacer mi hermana y un besito muy grande que os quiero mucho ¡Mua!